Hola amigos, sean bienvenidos a un video más. Yo sigo aquí en Cancún en el Hotel LeBlanc Spa & Resort. La verdad es que estoy muy feliz y muy contento de estar aquí. El día de ayer te enseñé lo que son las amenidades de este cuarto. Si no lo viste en el video pasado, te invito a verlo. Pero el día de hoy vamos a ver las instalaciones de este lugar. Si te esperas aquí, de verdad, te lo prometo, no te vas a arrepentir porque una de las características más importantes de este hotel es que es solo para adultos. Si te acabas de casar o si estás celebrando algún aniversario, bueno, pues este es el hotel ideal para ti porque no hay niños, solamente adultos. Entonces, vamos a ver este hotel. Te aseguro que te va a gustar. Ya estamos en uno de los restaurantes de este hotel. Este restaurante se llama Blanc y es tipo buffet. Entonces, vamos a ver todo lo que tienen para comer porque ya tengo un poco de hambre. De este lado, miren qué rico. Tenemos quesos, tenemos carnes, tenemos fruta. También tenemos sushi. A mí me encanta el sushi. Yo creo que ahorita nos vamos a pedir uno de estos. De este lado tenemos lo que son los postres. Vean qué rico. Tarta crujiente de vainilla y fresa. Y vean qué delicioso se ve. Se ve muy delicioso. Miren nada más el pastel de chocolate, cheesecake. Todo esto, todo esto, de verdad, está hecho con tanto detalle. Miren qué bonito. Hasta me va a dar cosa comérmelo, pero así, así sabe. De verdad que está súper delicioso. De este lado tenemos lo que es una barra de ensaladas. Yo creo que ahorita nos vamos a pedir una porque la verdad creo que la engordadera ha estado buena en este lugar. Miren nada más toda la barra. Está súper completísima. O sea, está bastante, bastante bueno. Y de este lado tenemos otra barra con diferentes cosas. Tenemos lo que es la hamburguesa de res normal, la hamburguesa de pollo, apio, zanahoria. Pero de este lado, miren, ya tenemos calamar, tenemos barramundi, que nunca lo he probado. De este lado tenemos lo que es pulpo, tenemos almeja, tenemos de todo. Miren, tenemos también flat iron, que tampoco lo he probado. Todo lo que hay aquí tiene que ser cocinado. Ya escogimos algo de pulpo, algo de almejas. Y se lo tenemos que dar a los chicos de acá, que ellos te ayudan. Muy amablemente a cocinar todo lo que tienen que hacer. Entonces, ahorita vamos a probar qué tal queda. Porque es una recomendación. Se lo sirven con pasta, te lo cocinan. Entonces, ahorita les voy a enseñar qué tal. De este lado tenemos algunas otras cosas. Estos ya son como platos fuertes. Entonces, miren nada más lo que tenemos acá. Este es musaka. Muchas cosas que no hemos probado. Hay de todo ahí. Vean la decoración de este lugar. Está súper bonito. Súper amplio. Súper fresco. Algo que me gustaría destacar es que todo el personal de este restaurante, y en general de todo el hotel, son súper amables. Y siempre están dispuestos a ayudarte. Entonces, ahorita vamos a escoger qué comer. No podemos pedir todo, porque la verdad es que no creo que me quepa. Pero vamos a hacer el esfuerzo por ustedes. ¿Lo vamos a hacer? Claro que sí. Entonces, vamos a empezar a probar. Vamos a empezar con estos sushis. Que, vean, se vean deliciosos. Son rollitos con vegetales y camarón. Todos estos sushis que la verdad ya me habían explicado de qué eran cada uno. Pero vamos a probarlos. Me recomendaron incluso también estas tres salsas. Que es soya normal, soya con limón y soya picante. Entonces, vamos a empezar con este rollito. Yo agarro bien raro los palillos, pero vamos a ver. Sí, está muy rico. Se siente un montón. Cada vegetal tiene como pepino. Tiene camarón. Está bastante bueno. Muy bueno. Vamos a probar el siguiente rollito. Que es de este. Vamos a probarlo con la picante. ¿Qué tal? Está muy, muy rico este sushi. Vamos a probar este otro rollito. Ya está muy bueno. Vamos a seguir probando más cosas. No se vayan. Miren amigos, ya nos trajeron todo lo que se tenía que cocinar en la barra de allá. Pero bueno, ya está cocinado. Me hicieron la recomendación de que tenía que ser con pasta. Y también me trajeron un poco de queso parmesano. Primero tenemos que vertir el queso parmesano sobre nuestra pastita. Vean. Uy, qué rico. Y ahora sí vamos a darle. El pulpo está en su punto. Está muy rico. Muy le digo es la comida que pueden comer en este restaurante. Todos son súper amables. Se han ofrecido a ayudarme muchísimo. Me voy a apurar porque tengo que ir al spa. Ahorita les voy a enseñar qué tal está. Pues después de haber comido acá, voy a ir corriendo porque ahorita tengo que ir al spa. Les voy a enseñar qué tal está. De verdad que el servicio aquí en este restaurante estuvo increíble. Entonces, ahorita nos vemos. Pues ya estamos aquí en el spa. Vamos a esperar porque tenemos cita a la una. Estamos aquí en la recepción porque están preparando todo para grabarnos. Nos van a dar un coctelito de bienvenida. De verdad que son muy cálidos aquí en este hotel. Nos están dando un shot de bienvenida. Naranja y canela. Ah, está muy refrescante. Están estas como toallitas refrescantes que es de flor de naranja. Entonces, huele súper rico y para el calor, para que te refresques. Ahorita ya vamos a pasar a lo que es el spa. Miren el lugar. Aquí están los lockers donde vas a dejar tus pertenencias. Aquí, este es el lugar que me dieron a mí. Aquí incluso tiene clave de seguridad y todo para que todo esté seguro. Entonces, vamos a pasar y listo. Vamos al spa. Nos acaban de aplicar un spray que es como para mantener la temperatura. Yo lo pedí de eucalipto y ahorita vamos a estar acá. Ah, perfecto. En 10 minutos regresan por nosotros. Hace mucho calor aquí, pero está muy bueno. Acabamos de salir del sauna. Ahorita vamos al cuarto frío. Nunca había estado en un sauna. Entonces, fue súper caluroso. Subas de todos lados, de todos lados, pero bueno, ya estamos aquí en el cuarto frío. Es mucho frío. Vale, muchas gracias. Vamos a botarnos este hielo. Oye, vamos a empezar con esto. La verdad es que nunca lo he hecho. Pero tienes que entrar en todo el cuarto para cerrar los poros. Ay Dios, estoy bien calentito. Ah, pero no se siente tanto. Qué raro, nunca había estado en uno de estos. Está muy chistoso cabrido, pero yo nunca lo he hecho. No, ni yo. Si le hubiera dicho a mi papá que tenía que hacer esto, me he dicho, no, no tengo por casa, perdón. Después de que sales de esa sauna, pues te recomiendan que te eches un regaderazo. Y después de ahí nos llevan a lo que es la cama de hidromasaje. Hace ratito nos tomamos una de estas bebidas, que es clorofila, que de verdad está muy rico y muy refrescante para la ocasión. Y miren nada más, les voy a mostrar esto. Toda esta zona para que te relajes. Vean qué bonito. Estas son las camas calientes. Esta es la cama de hidromasaje. Esta es la alberca fría, que ya estuvimos hace ratito acá. Y también en la alberca tibia. Pero vean qué bonito. Ahorita ya estamos aquí en la sala de masaje. Casi no estoy haciendo ruido y me están escuchando muy poquito porque... Pues aquí es una zona de relajación. ¿Voy a tomar la siguiente, por favor? Sí. Muy bonito. Gracias. ¿Podrías explicarnos qué nos va a hacer? Voy a darle una espalda de 25 minutos. Tenemos tres esencias para el toque de aroma. Lavanda es relajante. Romero es desintoxicante. Y lemongrass es energizante. Este masaje tiene la presión de suave a media. Ah, ok. ¿Cuál es la? Yo creo que la media es para experimentados. Es que es mi primera vez. Es mi primera vez. Voy a empezar a darle relajantes suave. Después, mediante el masaje, le voy a preguntar si está bien la presión o si desea más presión. Hasta llegar a la presión media. Voy a salir un momento. Se va a desvestir, se va a acostar un cabajo, se va a cubrir con la sábana. Su cara va a estar en la careta. Puede dejar la barca sobre la silla o en el carichero. Gracias. Que disfrute su masaje. Gracias. Que nervios amigos, que nervios, que nervios porque me tengo que quitar todo. Que os bonita. Pues listo amigos, ya terminamos con el masaje. Ay, estuvo súper relajante. Como que me dio muchísimo sueño. Adelante. Gracias. Le dan una trufa y este besito. Ah, desde ahora estoy muy relajado. Me están gustando mucho esta experiencia. Bueno amigos, ahorita ya terminamos la experiencia en el spa del hotel. La verdad es que está muy delicioso. Súper recomendable. Todos son muy atentos, muy amables. El personal está bastante calificado para consentirte. De verdad que si te quedas en el blank no te vas a arrepentir. Está muy rico. Nosotros ahorita nos vamos a alistar, nos vamos a cambiar. Porque hay otras cosas que queremos que veas del hotel. Y pues, ahorita nos vemos. Los voy a llevar a un restaurante que se llama Lumiere. Es uno de los restaurantes más sofisticados de este hotel. En el restaurante Lumiere, como es uno de los más sofisticados, sí pide un código de vestimenta formal. Por lo cual, tenemos que cambiarnos. Ya estamos listos. Amigos, ya regresamos del restaurante Lumiere. La verdad, estuvo muy riquísimo. Toda la comida que tienen ahí, de verdad. Mis respetos, estuvo súper delicioso. Nunca había comido comida francesa de ese tipo. La verdad, muy, muy, muy rico. No se pudo grabar porque siempre tratan de mantener este ambiente como muy romántico. En los restaurantes, por lo cual, la luz es muy bajita. Entonces, no hubo buena luz para poder grabar. Ahorita, pues, ya llegué un poco cansado. Puse ya mi pijama y ya vamos a dormir. Este, pero me quedé con ganas de un postrecito. Por lo cual, nos acabamos de pedir un cheesecake. Y ya nos lo trajeron para cenar con un cafecito. Miren nada más. Nos acaban de traer este. Este yo me lo hice, me lo hice allá. Y, pues, se ve que está muy bueno. Es de esos cafés de capsulita. Y acá... ¡Ah, qué delicioso! Está chiquito para no sentirme culpable. Pues, la verdad, la experiencia en el restaurante fue muy buena. Tengo mucho sueño. Vamos a probar qué tal está. Este minso de citor. Está súper delicioso. Está muy cremoso. La verdad es que sí está muy rico. Si llegan a tener la oportunidad de quedarse en este hotel, les aseguro que no se van a arrepentir. Está garantizada la experiencia. Siempre ponen mucha atención en cada detalle. Eso ha llamado muchísimo mi atención. Y, pues, sin nada, yo me voy a seguir comiendo este cheesecake. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si así fue, por favor, dale like, suscríbete. Y nos vemos en otro video. Adiós. Si tú también quieres vivir una experiencia como la que acabas de ver en video, o te gustaría ir a algún otro lugar, CTS, el especialista en viajes, puede hacer lo posible. Búscanos en Facebook como CTS Viajes y envíanos un mensaje. Nos encantará atenderte. Búscanos en Facebook. Bye. Bye.